Bueno, al ritmo del buen rock. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andan, Shami? Bien, bien. Aquí con la facha de profesor, aprovechando que yo en la ciudad de La Paz, y listos para hablar de lo que ha sucedido ayer, precisamente. ¿Quién te dijo lo del profesor? Bueno, yo lo veía el profesor con ese tipo de saquitos, ¿ah? ¿Sí? Para combatir el frío, una chompita más por dentro. Ahora entiendes, dices, por qué se vestían así los profesores. Sí, sí, porque hace frío, ¿ah? Y a esta edad uno ya quiere combatir el frío de la ciudad de La Paz. Pero, bueno, se hace la lucha, ¿no? Bien, los que dieron la lucha pero no alcanzó, fueron los de la selección sub-20, ¿no? Sí, así es, ayer quedaron eliminados. Ya las imágenes que comenzamos a revisar de lo que fue la última presentación de la selección boliviana en el sudamericano sub-20, cayeron cuatro goles a uno frente a la selección uruguaya. Comenzaron ganando por esta falta que le cometieron a Morales. Rodríguez, el jugador que lo toma en área después de un tiro o antes de un tiro de esquina, lo sujeta, hay un contacto y eso ameritaba que se marque penal. También el defensor exagera en la caída, eso es cierto, como si cerca de él hubiese caído un rayo. Pero, bueno, es falta y hay que cobrarla. Y ahí está el jugador Luján para marcar el primero del compromiso. Es decir, antes de los cinco minutos ya ganabas el partido, te enfrentabas a una selección uruguaya que había cambiado totalmente su equipo, no jugaron los titulares y tenía semejante ventaja, ¿no? O sea, no estabas enfrentando al mejor equipo o a los más destacados del equipo uruguayo. O sea, sí a la selección, pero no a los jugadores. No a los jugadores, ¿no? Y ya estabas ganando por uno a cero. Marca el primer gol la selección boliviana y todo el equipo se echa atrás, ¿ah? A defender el resultado desde el minuto cinco del primer tiempo. Bueno, esta es una decisión del DT, ¿no? De tratar de cuidar 85 minutos el resultado, ¿no? Pero no estás pues frente a sillas, ¿no? Estás frente a Uruguay. Estás frente a Uruguay. Aunque sea equipo alterno. Sí, y a pesar de que no estaba el equipo oficial o los jugadores que habían venido marcando la diferencia en este sudamericano, pues nos tuvieron contra las cuerdas, fallaron este tipo de oportunidades que podemos observar en las pantallas. Y bueno, aguantamos así hasta el minuto 65 cuando el entrenador uruguayo dijo, bueno, muchachos, ¿dónde están los buenos? Salten al campo de juego, cambien la historia y terminamos perdiendo 4 a 1. Tremendo. O sea, en el minuto 65 del partido, es decir, a 25 minutos del que acaba. El segundo tiempo, sí. El segundo tiempo el entrenador dijo, vamos a ganar el partido de una vez, mandó a los titulares, a los buenos y la historia cambió y la selección. Es que en ningún momento competimos con Uruguay. O sea, este gol prácticamente, el primero que marcamos o el único que marcamos frente a la selección, le dio una tónica mezquina de juego a la selección boliviana de solo pensar en cuidar el resultado y no complicarle la vida a Uruguay. Ese fue el problema, es que ese es el pensamiento del DT, ¿no? De pensar que con un gol vas a poder abrochar el resultado y una posible clasificación al hexagonal. Además, tan al principio, ¿no? Es el minuto 5. Minuto 5, meterte atrás, todos los jugadores detrás de la línea del balón, muy cerca del área del portero Poveda y dejando de que el rival haga lo que vea conveniente para llegar al gol de la igualdad, ¿no? Y así es muy complicado. Ahora, también hay que decirlo, la selección alterna, diríamos, de Uruguay, de la Sub-20, tuvo varias oportunidades. O sea, no esperaban, obviamente, que en el minuto 5 Bolivia les meta un gol y los desencajó un poquito. A ver, claro. Pero después, Uruguay siempre tuvo el control del juego, siempre tuvo el control del balón. Es cierto que le faltó eficacia para tratar de igualar en el primer tiempo y Bolivia se fue con ventaja de 1 a 0 al descanso. Pero ya en el segundo tiempo se mantuvo la tesitura de un equipo uruguayo dominando y Bolivia tratando de hacer la diferencia en este tipo de jugadas, ¿no? En un 3 contra 2, cayéndose y no pudiendo culminar la jugada, el contragolpe, y es que es muy complicado, ¿no? Y a estas alturas, teniendo un DT que no sabe interpretar qué es lo que se tiene que hacer o por dónde debíamos recorrer el camino para llegar y tratar de abrochar una victoria y poder clasificar a la siguiente fase, pues es muy complicado porque el otro equipo te disparaba de media distancia, llegaba a esta zona de remate, probaba. Entonces, era muy complicado pensar de que al minuto 90 podías mantener el resultado. En cualquier momento se iba a abrir o iba a igualar en el marcador Uruguay. Era solamente cuestión de tiempo, nada más. O sea, si no intimidas a la defensa contraria con contragolpes y con remates a portería, lo más probable es que en algún momento el equipo contrario encuentre efectividad y te marque. Y así sucedió, porque en una jugada de tiro de esquina, Rodríguez va a marcar el primero de sus tres goles que anotó en este partido de cabeza y ahí cambió la historia y ya sabíamos que esto iba a terminar muy mal y así fue. Bueno, Uruguay que venía de ganar con cifras similares, ¿no? Sí, a Chile le encajó tres goles. Claro, entonces era pues el favorito o es de las selecciones favoritas de la sub-20. Sí, tiene un gran rendimiento, es la selección más regular, eso hay que destacar, al menos de los partidos que hemos observado, y es segura o es una candidata para poder llegar al mundial de esta categoría este año. Así nos remataban, llegando a esta zona de finalización, la selección que aguantaban con este tipo de situaciones, ahí Poveda cortando o tomando el balón en área de portero, muy bien. Yo creo que es lo más destacado, Poveda, que es el arquero de Bilsterman. Ha tenido un buen campeonato, destaco también a Yomas Rocha, el lateral derecho que pertenece a Bolívar, lo propio Villaruel, que es otro de los jugadores, y ya estamos viendo el tanto de la igualdad. Un cabezazo. 68, claro, bastante avanzado del partido. Sí, y Rodríguez, este jugador que lo estuvo a mal traer a los dos defensores de la selección, es que es muy alto, es pigado, ahí vemos cómo se eleva, conecta un buen testazo para que el balón vaya al segundo palo del portero Poveda y se marque el tanto de la igualdad. Y a partir de este momento era esperar solamente de que Uruguay haga lo suyo y marque la diferencia y está Pablo Escobar consultando con Sandy, el exdefensor de la selección boliviana. ¿Qué podemos hacer? No sabían qué hacer porque esto obviamente complicaba la situación. Esta fue una gran oportunidad, pero los porteros de los otros equipos también juegan, hay que darles el mérito. Es uno de los tiros de esquina de la selección, el cabezazo abajo para tratar de sorprender, en el rebote nuevamente al tiro de esquina. Otro cabezazo que se va por fuera o lejos del poste izquierdo del golero de la selección. O sea, ahí reaccionó la selección boliviana. Sí, o sea, había algunas jugadas a contragolpe que terminaban en tiros de esquina, pero eran contragolpes que en su mayoría fueron controlados y los que fueron al tiro de esquina pues terminaron de esta manera, mal finalizadas las jugadas. Ese fue el problema. Después al minuto 80, Rodríguez nuevamente tras esta equivocación. Morales que pifia, no le da el balón a la hora de despejar y Rodríguez en el segundo palo simplemente tiene que empujar el balón. La jugada es buena, ¿no? La acción individual en el costado izquierdo, te sacas la marca en el uno contra uno. Esto, por ejemplo, es problema del DT. Realmente no puedes dejar a tu lateral en un uno contra uno frente a un extremo que es habilidoso, ¿no? Para que después termine haciendo esto. Lo supera con facilidad, manda el pase a área de portero. En esta ocasión ya no puede hacer nada porque, claro, se esperaba que el defensor despeje el balón. No consigue hacerlo porque le pica el mismo y ahí está Rodríguez para marcar el segundo tanto y a liquidar cualquier opción de poder imaginar que esto iba a terminar otra. Y esto ha tenido bastante... Este ha sido el gran problema de la selección en este sudamericano, Diego, de que ha tenido opciones en ofensiva de esta naturaleza pero muy poca finalización. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo también que se hace durante los entrenamientos, la repentización, ¿no? De que los automatismos y las definiciones salgan de manera natural, ¿no? Y eso le cuesta a la selección boliviana y por ende desperdician muchas oportunidades ante rivales que cuando ellos tienen la opción, pues la concretan. Claro. Entonces faltaría definir frente al arco. Es casi un eterno problema de nuestro fútbol, ¿no? Sí. Lo que algunos llaman jerarquía, ¿no? Pero es, en otras palabras, esa capacidad para tomar buenas decisiones en los momentos oportunos, ¿no? Que falta trabajar o la toma de decisiones que le falta a nuestros jugadores. Y ahí está Díaz para ya liquidar el compromiso, la falta que le habían cometido. Después hay un contragolpe que va a ser el 4-0. Y, bueno, a retornar a casa nada más. Porque la última jornada descansamos, no jugamos, ya hemos terminado los cuatro partidos y estamos fuera del hexagonal como más o menos uno entendía qué iba a suceder. Es cierto que el primer partido había generado mucha expectativa y más que todo expectativa en el sentido de que aquellos que son adeptos o seguidores de Pablo Escobar, pues salieron a tirarle flores por todo lado. Pero en el programa fuimos y el mensaje siempre fue el mismo, ¿no? Vamos con calma. Porque la selección boliviana siempre comienza bien con un partido, pero después ya sabemos cuál es el final. En el último sudamericano sub-20 que se jugó, o sub-19, el 2019 también se había comenzado bien, empatándole a Chile en su casa, pero después fueron puras derrotas que nos dejaron al margen. Aquí se repite lo mismo, ¿ah? Bueno, ganamos a Venezuela y perdimos con todos y estamos afuera. En Copas Américas también sucedía eso. Por ejemplo, recuerdo una Copa América que se jugó en Perú, le empatamos a Perú y después perdimos y quedamos eliminados. Entonces es una historia casi calcada y repetida que se da con la selección boliviana. Bien, así que nos vamos siendo que en el grupo ahí abajo sale, ¿no? Sí. Dos, cuatro, somos cuartos de cinco. Sí, tres son los que clasifican. Y bueno, no se pudo, no se pudo, pero yo creo que a partir de esta eliminación hay que hacer mucha reflexión porque ahora todo mundo sale y trata de justificar el trabajo de Pablo Escobar indicando de que las estructuras están mal. Sí, sabemos que las estructuras del fútbol están mal hace mucho tiempo, pero tratan de un poco ponerle un escudo de protección al entrenador diciendo, no, que hay que trabajar. Ya sabemos que hay que trabajar en divisiones menores. Ya sabemos que hay que crear más campeonatos. Ya sabemos que hay que, por ejemplo, anular eso del jugador extranjero que el naturalizado que juega como boliviano, eso hay que quitar. Hay que promocionar nuevos jugadores. Estamos totalmente de acuerdo, pero eso no puede servir como un justificativo para tratar de tapar las vergüenzas del entrenador, porque la presentación de ayer fue una vergüenza. Y lo que hizo el señor Pablo Escobar no coincide o no está de acuerdo a un supuesto proceso que está encaminado a mejorar nuestras divisiones menores. Yo estoy totalmente en desacuerdo en lo que expresan algunos que salen a tratar de ocultar los problemas que se han evidenciado en este campeonato. Ahora, Juan nos contaba el otro día que son casi ya tres años de gestión de Pablo Escobar. Fue contratado en media pandemia, en media cuarentena. Fue contratado sin tener capacidad de entrenar. Pero, ¿qué hizo el 21 y el 22? Ese es el gran problema. Y para tener un poco más de precisión en el tema de cuándo fue contratado, vamos a revisar su contrato o el vínculo que suscribió con la Federación Boliviana de Fútbol. Ahí está. Este es el documento. Vamos un poco más abajo, señor director. Ahí están las partes. Pablo Daniel Escobar, mayor de Dávil por derecho. Esto que ya conocemos que se suscriben o se redactan en los contratos. Ahí está bien la segunda, antecedentes. Tercer objeto, el presente, al presente las partes por convenir a sus intereses. Bueno, ahí está Pablo Daniel Escobar, su responsabilidad. Su cuerpo técnico estaba en ese momento con la misión de entrenar a la sub-15, sub-17, sub-18, sub-19. El cuerpo técnico está conformado por los señores Alejandro Martín Foglia, con su pasaporte, argentino. Pedro Javier de Pablos, Daniel Ignacio Rosales, venezolano. Un poquito más abajo vamos con la cuarta cláusula, que es el pago, lo que aquí nos llama a nosotros poderosamente la atención. A ver, la federación pagará al entrenador y su cuerpo técnico por los servicios la suma anual de 227,218,92 dólares. Eso le pagaba anual, ¿no? Anual, 227,218. Estamos hablando de casi, un poco más de cuarto de millón, ¿no? Sí, no, casi cuarto de millón. ¿Qué? 250 mil tendría que ser pagado. Sí, casi, ¿no? Casi, casi, así es. Bien, abajo, pago mensual. Esto es muy importante, Diego, porque, a ver, se le pagaba a Pablo Daniel Escobar la suma de 9,467,85. Casi 10 mil dólares, ¿no? Sí, la mitad. Alejandro Martín Foglia ganaba 3,550. Pedro Javier de Pablos, la misma cantidad. Y Rosales, el venezolano, percibía un salario de 2,366. Vamos al siguiente cuadro, señor director. Vamos a plazo, a la séptima cláusula. Dice, el plazo determinado por las partes para el cumplimiento del presente documento privado de presentación de servicios será computado desde el primero de agosto. Desde el primero de agosto esto entró en vigencia hasta que termine la participación de las eliminatorias Qatar 2022. Es decir, hasta marzo. Marzo fue el último partido que se jugó, el 29 de marzo. Es decir, desde el 2020 hasta el 2022 les pagaban esas cantidades que acabamos de observar a Pablo Escobar y su cuerpo técnico. Estamos hablando, sumando todos esos montos. Mensualmente la federación gastaba alrededor de 20 mil, casi 20 mil dólares por mes. Sí, 18 mil 934. No es cierto. Y la mitad era para Pablo Escobar. La mitad era. Más abajo están las obligaciones que tiene que ofrecer una de las partes, etcétera, etcétera, que ya conocemos. Vamos a la última hoja del contrato para saber quiénes han sido los genios que suscribieron este contrato. En plena cuarentena. A ver, el 2020, a mitad de año ya sabíamos que todas las actividades deportivas iban a estar suspendidas por el tema de las burbujas, las cuarentenas, medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Pero los genios decidieron contratar a un entrenador de categorías menores cuando se sabía que todo se iba a suspender. Es que así, así, así son. Una genialidad. Sí. Bien, vamos a la última. Bueno, ahí está la resolución del contrato, qué es lo que pasa. Si no me falla la memoria, la selección tenía que pagar un sueldo si quería rescindir de forma unilateral. Vamos un poco más abajo, señor director, para ver las firmas de quiénes fueron los que firmaron este contrato. Ahí está, Marcos Rodríguez, el que ahora es presidente de Baca 10, el equipo que acaba de ascender al profesionalismo. Él, en su momento, era presidente interino, entre comillas, de la Federación Boliviana de Fútbol después del fallecimiento del señor César Salinas a causa del COVID. Y ahí está la firma de Pablo Daniel Escobar. Estamos hablando de que, a ver, desde agosto del 2020, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses. El 2021 son 12 meses, le sumamos 17 meses, 17 meses hasta finales del 2021, más enero, febrero, marzo, más tres meses, serían 20 meses de trabajo, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente placa para un poco entender más o menos cuánto es lo que cobró. Ahí está lo que tú habías sumado, Pablo Escobar, 9,467, Alejandro Foglia, 3,500, Pedro de Pablos, 3,500, Daniel Rosales, 2,366, para un total de 18,933 por mes, lo que desembolsaba la federación para pagar y mantener a un cuerpo técnico que no tenía que hacer porque no había campeonatos. El total del contrato, desde agosto hasta marzo del 2022, se hace una suma de 378,660 dólares, lo que les han pagado hasta finales de marzo. Y hay que tomar en cuenta que después, bueno, decidieron ratificarlo en el cargo y si le sumamos 10 meses más de contrato, estamos sobrepasando la cifra del medio millón de dólares que han desembolsado en un cuerpo técnico que solamente ha afrontado un torneo oficial de Comegol. ¿El de ahora? El de ahora, cuatro partidos. ¿En dos años? Sí. Le has pagado más de medio millón de dólar a un cuerpo técnico por cuatro partidos o por una sola victoria en ese campeonato. ¿Qué ha sido? Y por un gol, ¿no? ¡No! Bueno. No, no creo. O sea, es lo que a uno le molesta, ¿no? De que prácticamente se pierde el tiempo y se bota el dinero al tacho. Así, para mí ese es el resumen de Pablo Daniel Escobar como entrenador de las divisiones menores. De que se ha perdido tiempo y se ha botado dinero al basurero. Yo lo veo así, discúlpenme que me exprese de esa manera, pero yo lo veo de esa forma, ¿ah? Porque no ha trabajado, porque no hubo campeonatos y porque este primer torneo que afronta, pues, se repite el mismo patrón, ¿no? Quedamos eliminados una sola victoria y no tenemos más que hablar y que evaluar. Aún así, ha sido ratificado y seguramente no va a dar un paso al costado porque sabemos cómo es esto. Así que este es el saldo que tenemos, ¿no? Una victoria, una cantidad impresionante, exorbitante de dinero al tacho y el entrenador, pues, seguirá en su cargo, ¿no? A ver qué análisis hace la directiva, Diego. Un millón de dólares, imagínate. Pero dénse cuenta. Pero vamos a entrenar a la selección. Sub-20, sub-15, sub-17, 18, 19, otras también. Mira, por la mitad de eso vamos. Sí, yo escuchaba y leía por aquí, sí, hemos competido, estamos compitiendo, sí, si competir para ellos es ganar un solo partido, perder el resto y quedar eliminados, pues, no sé qué será no competir, ¿ah? O sea, es que el análisis tiene que ir en función también en lo que se invierte. O sea, no podemos hacer el análisis en función solamente de lo que ha sido dos o cuatro partidos. Si no, tenemos que abarcar todo lo que ha sido su presencia como entrenador desde el día que firmó el contrato hasta la fecha. No solamente este campeonato, todo lo que ha hecho y todo lo que le ha costado en términos de dinero a la Federación Boliviana de Fútbol. Tremenda, medio millón de dólares. De ahí casi la mitad era para... Sí. Para el DT. Es terrible, ¿ah? Pero es la realidad, Diego. Tenemos que... No, es terrible que se haya iniciado el contrato en medio de un encierro, encierro en el país. Son muy genios, ¿ah? Estábamos encerrados, confinados, había militares en las calles que paseaban, desfilaban para que nadie pueda caminar. Mientras eso ocurría en las calles, contrataban a hacer ese contrato medio millonario. Es que hay... Da la sensación que para algunos dirigentes hay una forma desesperada de gastar plata, ¿no? De buscar la manera de gastar dinero y dilapidar recursos de la Federación Boliviana de Fútbol como si estos fueran infinitos, ¿no? Qué pena, pero así es nuestro fútbol y, bueno, estas cosas se dan. Ojalá que la directiva pueda hacer una reflexión y un análisis correcto de la situación y tengamos novedades. Porque no se puede justificar diciendo, no, es que las estructuras, ah, no, es que los jugadores son malos, ah, no, es que nos hemos enfrentado a selecciones muy trabajadas, con mucha calidad. No, o sea, también hay que darle la cuota de responsabilidad al DT, ¿ah? Y este propio entrenador, el señor Pablo Daniel Escobar, en su momento, él mismo dijo, yo no soy formador, yo simplemente estoy ocupando un lugar. Y aún así, en el hecho de saber que el entrenador acepta que no tiene la capacidad para estar en el puesto, lo ratificaron. Pero bueno. Bueno. ¿Qué más tenemos? Eso sería, no queremos negar más. No más, ¿no? Sí. No, no, Billis, es viernes. Sí, es viernes. Bien, Don Chami, 13 con 30 en el Deportivo y a las 21 horas. A las 21 horas, antes estaremos desde las 12, 00 con el Amateur. Ah, el Amateur, es cierto, ¿en qué? Una hora y diez minutos. Sí, así que nos vamos a preparar el programa. Ha sido un placer, Diego, como siempre. No, siempre un placer para nosotros. Novedades para el fin de semana, no hay nada. Hay partidos, va a jugar Bolívar con Monagás el domingo y también el domingo juega 10 strongs con Nacional Potosí en Achumani. Son los últimos partidos preparativos que se avecinan, ¿no? Ya el 5 comienza el torneo de la división profesional, así que ya están en la parte definitiva de la preparación de pretemporada y ojalá que lleguen en las buenas condiciones a Copa Libertadores, porque en el torneo doméstico sabemos que los protagonistas serán los mismos, ¿no? Bolívar, 10 strongs, Always Ready, que seguramente van a estar siempre en la parte alta de la tabla de posiciones. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar, por supuesto, pendientes del Amateur a las 12, 13 con 30 el Deportivo y a las 21 horas también.